14.41 en toda la República Argentina, la tengo a Vicky, la tengo a Agu, ya sentadita en el living, pero no están solas. Así es, Dani, estamos con una sommelier de yerba mate, Carla Jovan, bueno, amiga del canal de la ciudad, y vamos a hablar un poco de una tradición tan argentina como es tomar, compartir un mate, tradición que se cortó, lógicamente, por el COVID-19, pero les traigo este dato. En Argentina tomamos 100 litros de mate por año, aproximadamente por cabeza, 100 litros, eso es 6 kilos y medio de yerba, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Mirá cómo hizo la cuenta, bien, Agustina. Guau, impresionante. Esto, bueno, somos muchos acá los argentinos que tomamos mate, digo, pero contaba un poco en la pandemia, ¿cómo cambió esta tradición, no? Seguimos tomando mate, pero ya el mate no es algo compartido, sino que tuvimos que adaptarnos. Sí, fíjate, sin ir más lejos, en esta mesa, ¿no? Ya tenemos preparadito ahí después un mate para cada uno, y la realidad es que la gente cree que dejamos de consumir yerba mate, y al contrario, creció muchísimo más el consumo, porque pasamos a eso, a la individualidad del mate cebado, parte nosotros no podemos dejar de tomar, y hay sí después alternativas de sacar la yerba del mate cebado, y usarlo para otros propósitos, por ejemplo, ahí traje para mostrarles mi jabón con yerba mate, que uno dice, bueno, pensar en las propiedades de la yerba mate volcadas a un producto de belleza. Esa es la tendencia que se viene después del COVID, por ahí la bombilla y el compartir va a quedar un poquito más... Más a la uruguaya, digamos, ¿no? Más a la uruguaya, sí. El uruguayo siempre lo ves, ¿no? Ahí en la rambla, ¿no es cierto? Arriba la celeste, arriba vos. ¿A los uruguayos o a Luis Baraglia, que va a todos lados? Exactamente, con su término y no te convida, viste que no te convida. No, no, no. Acá nosotros estamos muy acostumbrados, como dice Agus, a la compartida, y eso es una de las cosas que en la pandemia más se extrañó. Pero esto viene acompañado de un libro también, veo, Carla. Sí, 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 soy autora del libro de la yerba mate, lo lanzamos en el 2010 junto a la editorial del Nuevo Extremo y ya ganó tres premios internacionales, el Gurman Award, que previo al COVID, por suerte, me permitió viajar, así que anduve por China, Alemania, Europa, presentando el libro. ¿Qué contextos se presentaste el libro? Más que nada, China, para recibir los premios, porque justamente el concurso del Gurman Award tenía sus eventos allá y otro en París. Y después las embajadas de Argentina, siempre fueron como mi casa, a pesar del gobierno de turno, digo, siempre me abrieron muy bien las puertas las embajadas, así que estuve en Londres, en Berlín, Madrid, también en Barcelona, en Francia, presentando el libro, Portugal también, el embajador divino en ese momento. Y siempre es una manera de llevar nuestra cultura al exterior y mostrar a través de este libro, bueno, todo lo que tiene la yerba mate. Y cuando digo, cuando estoy afuera, digo, ya no soy argentina, soy embajadora de toda la industria yerbatera, que también incluye a nuestros amigos brasileros, paraguayos y uruguayos. Carla, ¿y cuándo empieza en vos esta pasión? Digamos, de chiquita, imagino, tomando mate, pero, digo, ¿de dónde viene toda esta pasión que después se desarrolla en todo esto e inclusive en un libro? En realidad nací en Misiones, yo creo que ahí está un poco la explicación. Y después de hacer la carrera de sommelía acá en Buenos Aires, me recibí en el 2003 y me di cuenta que, bueno, aprendíamos sobre vinos, pero también podíamos catar otros productos. Me enamoré del té y el café, pero la yerba mate todavía no tenía este marco gourmet. Y ahí fue como una decisión personal de decir, bueno, voy a llevar la yerba al mundo y que se conozca. Y justamente ahora en septiembre, el 7, estamos lanzando la primera certificación en sommelía de mate junto con esta escuela, que es la primera escuela de sommelía de la Argentina. Así que, bueno, están todos invitados para anotarse también y aprender. Qué bueno. Está bueno para profundizar, para conocer un poco más. Hay un montón de personas, me incluyo, tomo mate todo el día, pero no tengo conocimiento. O sea, sí, elijo una yerba que tenga un precio razonable y que me guste su sabor y que lo disfrute, pero la verdad es que siempre es mejor tener más información y saber las opciones que uno tiene para elegir. Sí, sí. Y vos sabés que hay tanto desconocimiento atrás de nuestra infusión, desde qué yerba elegir. A veces la gente me escribe por las redes y me dice, yo compro un paquete y me pongo a colar. Y justamente acá en los platitos traje para mostrarles el polvo de la yerba mate, que no es otra cosa que el polvo de hojas, es lo más valioso que tiene el paquete. Es lo que la gente se pone a colar y después lo saca. Eso, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Escuchaste, María Marta Noé, no me saques el polvillo, por favor. No, ahora nos tenés que explicar cómo hacer un buen mate. Pero quiero tomar un poco lo que decía Vicky, elegir la yerba por el precio, algo que es bastante frecuente. Más, en los últimos años que la yerba mate subió muchísimo su precio. Hoy pienso que un kilo de yerba mate no baja de los 350 pesos, pero podés conseguir yerba mate de 500 pesos el kilo. Digo, ¿qué pasó en este último año que subieron muchos productos, pero entre ellos la yerba mate también subió considerablemente? Bueno, hay algo que por ahí nosotros tenemos que empezar a cambiar, es el concepto de que la yerba está en la canasta básica familiar y tiene que ser económica. Eso para mí hay que romper, también lo podemos ver con mi yerba premium, que es un paquete de medio kilo y es una yerba, así como en su momento el vino, tenía el vino top para el fin de semana y entre semana un vino más económico. Bueno, lo mismo está pasando con la yerba. Y a tu pregunta, tiene mucho que ver con el tema de la escasez. Estamos con poca yerba, también tiene que ver un poco con la demanda de la exportación. Eso hace también que se incremente el valor. Y después también la cadena, o sea, desde el productor hasta el comercio. O sea, es una realidad que vivimos en Argentina, no solo con la yerba, sino con muchos productos. El productor por ahí pasa todo el año preparando la planta, vende y después en el medio, bueno, siempre hay la cadena que también le pone su valor al producto. Pero el secreto acá es relación precio-calidad. Lo que ustedes están pagando es lo que van a comprar y traten de conocerse como consumidores. O sea, ¿qué tipo de yerba nos gusta? Sí, por ejemplo, si les gusta el mate suave, elijan yerbas que tengan más palos, más hojas y menos porcentaje de polvo de hoja. Si les gusta el mate ese de gaucho, que digo yo de campo bien fuerte, bueno, elijan una yerba con menos palos, hojas más pequeñas y más polvo de hoja. En el polvo es donde está la mayor concentración de sabor, antioxidantes y también vitaminas y minerales y por supuesto la cafeína que nos mantiene para arriba, como decimos. Claro, no hay estudiante que no tome mate para preparar un examen. O deportista también que lo busca para sentirse también motivado a la hora, principalmente por el magnesio, por el potasio que tiene la yerba mate, tiene hierro. Por ahí nosotros no le prestamos atención porque decimos, bueno, todos los días tomamos mate, nos gusta, pero le estamos incorporando beneficios a nuestro organismo. Al ser sommelier, ¿se convirtió el mate en un trabajo, digamos, o seguís tomando mate todos los días y siempre es un buen plan? ¿O se convirtió en algo que, en un ritual, decir, bueno, me voy a preparar un mate? Sí, siempre el mate cebado, que es lo que yo experimenté también en China con el té, es nuestro ritual, son esos minutitos que te tomás, como digo yo, para reflexionar, pensar, estar en silencio, hacer esa meditación, mientras es el ritual del preparado. Ahora, profesionalmente yo estoy todos los días catando yerbas y probando cosas nuevas y por eso uso también mates de vidrio para poder concentrarme en la yerba que estoy evaluando, pero sí cuando viene, no sé, mi papá o esa intimidad que todavía uno trata de cuidar, por más que ahora estemos cada uno con nuestro mate, pero ya tomar y compartir el agua ya es sinónimo de otro sabor del mate. Ahí hablaste de un tema, agua. Sí. ¿A cuánto tiene que estar el agua, Carla? No tiene que hervir, obvio. Sí, excelente pregunta. Tiene que estar entre 75 y 80 grados, esa es la temperatura ideal, con el Instituto Nacional de la Yerba Mate se detectó eso y tratamos siempre de comunicarlo, porque es la temperatura para que desprenda bien aroma y sabor y no nos haga mal a la salud. Si nosotros tomamos una sopa, una infusión con la temperatura arriba de 90 grados, podemos tener consecuencias en la salud. Entonces es muy bueno cuidar eso y si hierve, no la usen para el mate, úsenla para otro fin y vuelvan a calentar. Sí, tampoco para el café, porque ya aprendimos también que el café no va con agua hervida. Pero no es que hervida, si la dejas enfriar, tampoco. O agregar agua. No, no va. No, no. Pero más que nada porque la calidad del agua ya se transformó y hace cambiar también el sabor de la gente. Bueno, para eso las pavas térmicas vienen muy bien, ¿no? Porque podés regular la temperatura, no así la pava que tenés que estar mirando cosas. ¿Vos tenés esa? Yo no tengo. No, yo tengo la pava común. Yo tampoco tengo y es bastante complicado. Hay que estar muy atento. Pero uno supongo que la conoce igual. Yo ya por el sonido yo me doy cuenta cuando ya está en los grados correspondientes. Sí, y si no conoces, un secretito. Cuando empiezan las primeras burbujas al costado, o sea, levantás la tapa, si ves las primeras al costado ya están 80. Ah, bien. ¡Qué gran dato! ¡Qué gran dato! ¡Qué gran dato! ¡Qué gran dato! ¡Qué gran dato de la burbuja! Bien, vayamos ahí. Vamos, vamos a prepararnos. Bueno, acá vamos a preparar, ustedes tienen su matecito cada una. ¡Ay, qué bueno! Así que lo he invitado. Mate de vidrio, acá vamos a mostrar bien. Tres cuartas partes de hierba. Vamos a catar mi hierba. Ahí lo estamos viendo. Tres cuartas partes de hierba. Vamos a catar, podemos hacerlo quienes estén en casa también, ir catando su propio mate. Sí, 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 que se preparen su mate. Tres cuartas partes, tapamos con la palma de una de las manos, damos vuelta y agitamos el mate. Este paso es fundamental para mezclar el polvo y no para separarlo. Ahí ya empezamos a romper esos mitos que hablábamos recién. Claro, que no quede ni arriba ni abajo, que quede mezclado con el resto del acero. Eso, muy bien, que quede mezclado con los otros elementos. Voy a volcar a 45 grados y acá en este pequeño espacio voy a poner un poquito de agua tibia. Yo pongo un poquito y le voy para allá. Ah, no fría, yo también la ponía fría. Ah, mal, Agustina, mal. Esta puede ser agua de la canilla, por ejemplo, o no. Sí, si van a usar agua de la canilla, traten de invertir en un purificador de canilla. Yo trabajo con una marca que siempre me probé. Es difícil eso, Agustina, ¿no? Que invierta. Sí, sí, pero tengo. Puedes creer que tengo en mi casa. Sí, yo tengo la jarra. Para las infusiones es lo ideal. Entonces, una vez que agregamos agua tibia a 40 grados, o sea, la mitad de la temperatura del termo, vamos a acomodar la bombilla. Viene en ese canal donde pusimos el agua tibia. Y recién ahora podemos empezar a cebar con el agua del termo que está más o menos, como decíamos, en ese rango de 75 y 80 grados. Por el mismo agujerito que quedó. Sí, por el mismo canal. Es cierto que no hay que tocar toda la yerba, ¿no? No, siempre dejamos yerba seca en el lado opuesto que va a ir alimentando el sabor de los futuros mates. Cuando ustedes sientan que se lava, ahí van mojando despacito la yerba. Más o menos, ¿cuántos mates son? Mira, depende, buena pregunta también, depende de la yerba. Por ejemplo, esta es apecada por agua, o sea, en vez de secarla con fuego, la secamos con agua hirviendo. Es una técnica que hace mi pariente, que somos elaboradores, únicos prácticamente en el mundo con esta técnica. Hace que la yerba quede re suave, pero el bleno mezcla hace que dure casi dos termos de agua en durabilidad una mateada. Entonces, va a depender del estilo de yerba. Compran una yerba suave, por ahí les va a durar medio termo, una yerba más intensa, un termo y medio. Va a depender de eso y también de la temperatura del agua, ¿no? No sé si dijiste, cuando pones el agua tibia y pones el agua caliente, ¿hay que dejar unos minutos o algo así o no es necesario? Acá en Argentina no es necesario, porque tenemos una yerba que tiene bastantes palos, ¿no? Pero en Uruguay, por ejemplo, Brasil, ellos tienden a esperar entre 15 minutos, Brasil a veces media hora, porque la yerba brasileña es como un azúcar impalpable, bien, bien finita. Ahora, perdón, es toda una experiencia porque también la bombilla está buena, ¿no? Estamos con una sombrería de yerba mate, chicos. ¿Dónde conseguimos bombillas buenas? Sí, por favor. Bueno, en mi tienda online pueden ingresar a www.someliedemate.com, ahí tienen todos los productos. Y quería mostrarles algo para lo que se viene ahora el verano, una opción que por ahí a veces no tenemos en cuenta, que es el pomelo rosado o pomelo común, pero este es un poquito más rico. Vamos a ahuecar un pomelo y le vamos a agregar, yo tengo acá yerba canchada, que es yerba para tereré y si no puede ser yerba tradicional para mate caliente. Pero si vamos a tomar mate frío, usamos esta que es bien, bien gruesa, fíjense que hasta hay palitos y hojas grandes, que se consigue tranquilamente en los supermercados para tereré. Colocamos así, acomodamos la bombilla y si queremos, le podemos agregar un poquito de edulcorante, si es posible, en el termo. Ay, mirá, no me hubiese imaginado que ibas a habilitar, que nos ibas a ver a mi tienda. Y vos habilitás también la cascarita de naranja, la cascarita de limón, los yuyos cordobeses, ¿vamos con todo? Todo, todo, todo. Vale todo, todo. Siempre como sommelier te voy a recomendar que primero pruebes el mate amargo como hicimos recién. Si van a agregar yuyitos directamente en el mate, acá por ejemplo yo traje lavanda, que es la insignia de mi marca, a mí me encanta el mate con lavanda, pruébenlo. Mirá vos, mate con lavanda, ¿eh? Prueben, chicas, por favor, ustedes son ahí, son nuestras catadoras. Colocan un poquitito de lavanda, lo ideal es aplastar las semillitas para que desprenda el aceite, sí. Bien. Directamente en el mate lo que es yuyitos, burrito, cedrón, lo que quieran, cascarita de naranja. Y dentro del termo lo que es el endulzante, que puede ser artificial, puede ser de stevia, puede ser también azúcar de mascabo, miel, lo que quieran. Yo tenía una tía que le ponía café al mate, ahora yo nunca vi que para hacerse un cafecito le ponga dos cucharitas de yerba, al revés nunca lo vi, pero hasta café, la gente innova, evidentemente es nuestra infusión patria. Sí, sí, bueno, justamente para clientes, o sea, dentro de lo que es también mi trabajo, asesoro a emprendedores y a una pareja de emprendedores de Asunción de Paraguay les armé un blend que lleva cascaritas, por ejemplo, de chocolate y hay otro que tiene semillas de, o sea, los granitos de café triturados. Sí, triturados. Entonces ahí tenés la combinación de mate con café, que te podés hacer en taza una infusión y queda riquísimo y potenciás más el tema del efecto de la cafeína en el cuerpo. Lo que me gusta de vos es que no decís, el mate es así, es como que hay una gran diversidad de posibilidades y de alternativas. Porque hay gente que es más fundamentalista que dice, ¿es así o no es? Sí, sí, sí. Y acá hay un montón de opciones. Sí, yo creo que hay que disfrutar, o sea, la vida es tan corta, hay que pasar bien, hay que divertirse. Por ejemplo, pueden hacer una bebida fría ahora con yerba, que es un boom, que es el Cool Brew. Agarran una jarra de vidrio, le ponen dos cucharadas soperas de yerba mate, puede ser lavanda o lo que quieran para saborizar, menta, limón. Agua de la canilla filtrada, un litro, llevan a la heladera 12 horas. Al otro día sacan eso, van a colar y ese líquido que les quedó, pueden preparar un cóctel, agregarle un poco de gin, vodka, un poquitito de agua tónica. Tienen que ingresar a mi Instagram, ahí tienen todos los videos. Eso, eso, recordamos tu Instagram, Carla. Sí, arroba somelier de mate, ok, somelier con doble M. Así que métanse ahí porque hay un montón de novedades y cosas para hacer con el mate que a veces no pensamos y no nos imaginamos. Nos encantó, seguiríamos, 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 seguiríamos hablando con Carla, lamentablemente tenemos que ir a otro lado ahora. Carla, nos encantó que vinieras, devuelva aquí el libro. Gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Mirá el despliegue que hemos tenido acá y mientras las chicas toman mate, gracias una vez más. A vos, a vos y esperemos que pronto empieces a tomar mate. Nuevamente. Es mi desafío. De vez en cuando tomo alguno, pero me gustó más el de pomelo, soy más del tereré, si me apuras un poquito. Gracias. Pero muy bien, muchas gracias.